Buenos días. Hablamos con Luis Soler, jefe provincial de Falange Española de las Jons en Alicante. Buenos días, Luis. Buenos días. En este año que está a punto de finalizar, Alicante ha sido noticia por la corrupción, como por otra parte el resto de provincias españolas. Esto no es nada nuevo. En Alicante este tipo de prácticas deshonestas tiene nombre propio, Sonia Castedo, la alcaldesa de Alicante, que junto a un empresario, Ortiz, ha gobernado esta ciudad exactamente como un cortijo. ¿De qué se acusa a la alcaldesa de Alicante, Luis? Pues le acusa de haber facilitado información privilegiada, aunque este asunto ella lo niega. Información privilegiada, digo, al empresario Enrique Ortiz, que es el que prácticamente tiene todas las obras públicas de la ciudad de Alicante durante más de 30 años. Entonces, en Alicante no solamente está Sonia Castedo, sino que está Ripoll, presidente de la Diputación, que fue cesado de la Diputación y se le pasó al puerto, donde hace unos días está bien. El cesado está imputado en un caso que se llama Brugal. Se llama Brugal porque él bebe Ron Brugal. Entonces, la policía le puso el caso Brugal en España. Hay otro caso, es el de las basuras de Orihuela, donde también estaba implicado este Ripoll. Hay el caso Rabasa, que es los terrenos que se sabía, no se sabe cómo, sabía Enrique Ortiz, que ahí iba a ir, según el plan general de ordenación urbana, iba a ir los terrenos para IKEA. Iban a hacer una macrourbanización también, toda esa serie de cosas. Se sabía cómo exactamente iba a ser el plan de ordenación urbana y alguien se apresuró a comprar esos terrenos. No se sabe cómo, alguien se apresuró. Entonces, entendemos que Ortiz es el padrino del plan general. Entonces, hay un oficio de abogados que es del hermano de la alcaldesa, que era el que llevaba todo el asunto de modificaciones del plan general de ordenación urbana. Claro, puede ser que la alcaldesa sea inocente, como ella sostiene, puede ser. Pero claro, la mujer del César no solamente tiene que ser honrada, sino además parecerlo. O sea, hay cosas que un cargo público no puede hacer, no puede favorecer. En el caso de Riguela, es que la corrupción de Alicante tiene un largo recorrido y una larga historia. Hubo un alcalde de Riguela que se quedó con el dinero de las monjitas de un convento, porque vendieron el convento y le dijeron, ¿a quién le vamos a confiar nuestro dinero si no a este señor que era consellero de la Comunidad Valenciana? Bueno, pues se quedó con el dinero de las monjitas y se llamaba Luis Ignacio Cartagena. ¿Y corría el año? Yo creo que era el año 1998-99, por ahí. Bien. Era del gobierno de Zaplana. Desde luego, presidente de Alicante. Es decir, bueno, todo esto está adorado de decisiones dictatoriales del Partido Popular, de decisiones que siempre benefician a los mismos y hay más casos de corrupción. Vale, entonces, ¿de qué se acusa exactamente a la alcaldesa de Alicante? Has dicho que quizás no se haya llevado dinero. Eso dice la policía. Y evidentemente, si tenemos un empresario que es el que manda en el plan de ordenación urbana, aquí está pasando algo muy grave. Claro, lo que tiene que hacer el Partido Popular es aclarar todo esto cuanto antes. Y lo que tiene que hacer la justicia es ser bastante más ágil de lo que está siendo. Porque si estos casos se resuelven al cabo de los 6-7 años, no nos vale de nada. La justicia tiene que ser rápida y eficaz. Si no, no es justicia. Y en el caso de la corrupción de los partidos políticos, tiene que ser rápida y eficaz. La Popular es además muy popular, valga la redundancia, entre la población por su batería de respuestas groseras ante las acusaciones de corrupción de la oposición. Todos la hemos visto en los plenos. Decir chulerías, subir la voz y no contestar a las preguntas que le hace la oposición. ¿Qué opinión te merece esta actitud? Y además, ¿tiene en Alicante la oposición algo de que callar como por otra parte en otras localidades de España? En primer lugar, efectivamente, Sonia Castedo, la alcaldesa de Alicante, se defiende como ya sabe defenderse. Quizás le falta algo más de categoría para ser alcaldesa. Y por otro lado, lo que me dices de... Sí, ha sido grosera en algunos momentos. Ha sido grosera con la oposición, que tampoco es demasiado exquisita. Es un ayuntamiento donde el Pleno Municipal está presidido, por así decirlo, por una mediocridad absoluta. O sea, hay gente que no tiene categoría para ser concejales ni ediles de la ciudad de Alicante ni de otras muchas. Vamos a hablar de categoría y de educación. De categoría y de educación, lógicamente. Respecto a lo que me dices de que la oposición a Alicante tiene que callar, pues efectivamente, como Alicante ha abonado el Partido Popular, quien ha delinquido en el sentido de corrupciones ha sido el Partido Popular. Recordemos el anterior alcalde también, que ha estado imputado en varios asuntos. Luna y Díaz Alperi, etc. Luna era del Partido Socialista y Díaz Alperi es del Partido Popular. El Partido Socialista tiene que callar, la oposición tiene que callar. Pues en Alicante no tiene por qué callar, porque en Alicante no han gobernado ellos. Pero yo, si fuese de un partido que estuviese delinquiendo en Andalucía o en cualquier otro sitio, tendría que irme de ese partido si fuese honrado. Es decir, no hagamos de las provincias compartimentos estancos. Como aquí han sido los otros, vamos a atacar a los otros. Pero es que, oiga usted, en la provincia de Al lado han sido ustedes. O sea, la corrupción es algo consustancial a este régimen. Escándalos como el de la Urtele en Valencia o el aeropuerto de Castellón, en los que se han visto directamente implicados los expresidentes de ambas comunidades, Francisco Gams y Carlos Fabra, han llevado a la comunidad valenciana a liderar las listas de corruptos españoles. ¿Ha cambiado algo tras la sustitución de estos presidentes autonómicos o renombrados presidentes de diputación, exalcaldes de Alicante? ¿El hecho de que no estén ahora mismo en la escena política ha cambiado algo? No, en realidad, mira, el ranking de corrupción está muy reñido. Parece la liga de la Ute. O sea, ¿quién ganará al final? ¿El Partido Popular o el Partido Socialista? Quizás un tercero, Izquierda Unida, no se sabe. Pero hay una liga muy reñida en el caso de la corrupción. Yo te puedo decir que, efectivamente, el caso Fabra, creo que va a entrar en la cárcel en los próximos días, que es el hombre que más veces le ha tocado la lotería de España, porque creo que blanqueaba el dinero a base de comprar, decimos, la lotería. Ha hecho un aeropuerto como una obra faraónica, un aeropuerto que no funciona, con el dinero de todos los españoles, no solamente de los valencianos. El señor Gams tuvo un caso vergonzoso. Tuvo que dejar de ser presidente de la identidad valenciana, porque le habían regalado, no se sabe, nunca se supo, unos trajes. Es decir, yo no creo que fuese solo por eso. Han sido encubridores también de todas las cosas que pasaban en la comunidad valenciana. El presidente de la identidad sabía perfectamente lo que estaba haciendo Carlos Fabra en Castellón. Y sabía perfectamente lo que estaba haciendo el alcalde de Torrevieja, que ya está en prisión después de 25 años de ser alcalde. A pesar de que nosotros habíamos denunciado muchas veces que el alcalde de Torrevieja era un corrupto, y que era un dictador, y que era un mafioso, seguía siendo diputado de las Cortes Valencianas y seguía siendo alcalde de Torrevieja. Hasta que lo han pillado. Hasta que lo han pillado. Hoy, afortunadamente, está en prisión. Lo que pasa es que creo que está condenado a muy poco tiempo. O sea, quiere decirse que si el régimen se mantiene y los mecanismos de control no varían, da lo mismo que quitemos unos corruptos y sustituyamos a esos corruptos por otros miembros del partido, porque la corrupción está en marcha junto con los partidos y junto con el sistema. ¿Entiendes? Claro. Fíjate hasta qué punto que cuando iba a entrar en la cárcel el alcalde de Torrevieja, que se llamaba Pedro Hernández Mateo, no se les ha olvidado usted este nombre. Pedro Hernández Mateo, un corrupto que está en la cárcel. Cuando iba a entrar en la cárcel, muchos diputados del Parlamento Valenciano estaban pidiendo firmas para pedirle al gobierno que lo indultase. El escándalo fue de tal magnitud que el actual presidente de la comunidad, Fabra, tuvo que excusarse diciendo que esos diputados pedían el indulto del alcalde de Torrevieja y a su vez diputado a título particular. O sea, la cara dura es impresionante. Un diputado no puede pedir un indulto a título particular, sigue siendo diputado. Por lo tanto, los diputados del PP pedían que a un corrupto no se le metiese en la cárcel, porque era amiguete, porque era del partido. ¿Qué propone Falange Española de las Jons en Alicante para acabar con la corrupción, paliar la actual situación de crisis en la provincia? Y, sobre todo, ¿qué tipos de medidas alentarían la economía y el trabajo en Alicante lo más inmediato? No quisiera que se me pasase, que es delinquen los partidos o solamente delinquen las personas. Yo creo que delinquen los partidos. Por lo tanto, nosotros proponemos que aquellos partidos políticos que tengan grandes casos de corrupción no puedan volver a presentarse, si son condenados, las personas que pertenecen a esos partidos puedan volver a presentarse en las circunstricciones correspondientes. Recordamos que en la Comunidad Valenciana ha habido Fórmula 1, que ha sido una cantidad de dinero desperdiciado impresionante. Copa América, una cantidad de dinero despreciado impresionante. Hemos tenido el caso de la Televisión Valenciana. La Televisión Valenciana que tenía mil quinientos y pico empleados para hacer un telediario y dos películas. Impresionante el clientelismo que ha tenido la Comunidad Valenciana y el Partido Popular. Es decir, ¿qué preparamos nosotros para evitar casos como el de Alicante se vuelvan a arrepentir? Pues la municipalización del suelo, para que no haya especulación en cuestiones urbanas. Pretendemos la justicia inmediata, la justicia tiene que ser rápida, pretendemos la reparación del daño, pretendemos que devuelvan lo robado y pretendemos que no pueda embargarse la vivienda familiar. Es decir, tenemos que estar primero al servicio del pueblo español y luego los corruptos que se las arreglen como puedan con la justicia. Pero la justicia tiene que ser implacable para dar ejemplo. Si no, no hay ni Estado de Derecho ni hay democracia. Nosotros decimos que la democracia sin trabajo y sin pan no es democracia. La democracia también la han robado, se la han quedado ellas, ellos se la han quedado los del Partido Popular. Restituir lo primero al pueblo, plantar, ordenar nuevas propuestas. La crisis economía es consecuencia de la crisis moral. Eso es una cosa que los falangistas venimos diciendo durante mucho tiempo. Si se pierde la jerarquía de valores, se pierden todos los demás anclajes que nos tienen agarrados a la vida económica y a la vida familiar. Tenemos que volver a tener las ideas claras en ese sentido. En definitiva, tenemos que devolverle al pueblo español la patria, el pan y la justicia. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.